Yo escuché eso. Yo también. Creo que el ruido viene de allá. O quizás viene de allá. ¡La corona! ¡No está! ¡Chase! ¡Enseguida! ¡Gafas de visión nocturna! ¡Ahí va el ladrón! ¿Y ahí va otro? ¡Hay todo un grupo de ladrones! ¡Y se están escapando! Donde quiera que estén, debemos seguirlos. ¡En la oscuridad! ¡Los encontraré con mi nariz! Chase, tú nos guiarás. Skye, ve si puedes verlos desde arriba. ¡Este cachorro va a volar! ¡Gafas! ¡Creo que encontré a los ladrones! ¡Monos! ¡Y van directo al templo! ¡Monos! ¡Junto ahí! ¡Sigan esta corona! ¡Es un... ¡Coco! ¡Gigante! ¡Fuera! ¡Por aquí! ¿Todos están bien? ¡Mejor que bien! ¡Me encanta el coco! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cachorros! ¡Miren allá! Este debe ser el salón del trono de la tribu perdida de monos de la que habló el Capitán Turbo. Él tenía razón. Los monos esperan a que regrese su líder. ¡Oh, oh! ¡Es otra trampa! ¡No hay manera de salir! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Es Raider! Carlos, estamos atrapados aquí adentro. ¡Ayúdanos! Vamos en camino. ¿Dónde estás? ¡No sabemos! ¡Oh, no! ¡Mi comunicador quedó sin batería! ¿Raider? ¡Raider! ¡Lo perdí! ¡Esperen! ¡Aún no está perdido! ¡Los escucho! ¡O al menos escucho un grupo grande de monos! ¡Tracker! ¡Guíanos a ellos! ¡Pero eso significa volver a la oscuridad! ¡Pero como orgulloso nuevo miembro de Pau Patrol, debo superar mis miedos por mis amigos! ¡Síganme! ¿Qué es eso? ¡No tengo la menor idea! ¡Mandy, espera! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Rider! ¡Todos tenemos que salir de aquí! ¡El sonido se hace más fuerte! ¡Oh, no! ¡Debimos equivocarnos! ¡Pero escucho monos gritando al otro lado de este muro! ¡Debemos atravesarlo de alguna forma! ¡Ay! ¡No se mueve! ¡Tengo una idea! ¡Uh! ¡Cabo! ¡Tenemos que salir rápido de aquí, Chase! ¡Sí! ¡Pero cómo! ¡¿Por dónde?! ¡Ja, ja, ja! ¡Tracker! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Pero mejor salgamos de aquí! ¡Muy bien! ¡Mandy, vámonos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Saben lo que sí! ¿Significa? ¡La reina que tanto esperaban resultó ser... ¡Mandy! Cuando estés en problemas, reina Mandy, solo uga por ayuda.